¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Chayinatam uyar jukon, chay transporte público, supervisión, ruach. Enero kiñaman takay abril kiyakamas, kimsachunkapichayok waranja sasa chakuyukunakar parinko karrupa nyangnin kunapi. Imakunatak sasa kanko karrukuna sayalpariptinko. Karrukuna nyangnin kumantalloxilpariptinko utak pipas kirizha utak unhusha kapting. Kainatapas erimari ikamunkum, kai kiyakunapis chunka iskungnio waranja hayaku ikuna karparin telefonun takama. Paikunam, imapasasa kapting iriki, yanapakuita manyakunko telefonuang hayaku spanko imayna kapting pas wauhi pani alinglata puri kusong. Kainatapas erimari ikamunkan. Chai mantaja, kunan puniastawan ya chai kosonchik. Chai tarjeta chaskikunanku pajmi, requisitu kuna kachkanku. Nyao pagtam chaiai kunanku, tarjeta skat urjunapak sentru kunaman. Chai kunam tarikunko, Javier Prado Naranjal hinayatak Matelini, Estación Kunapi. Chai mantañatak mi DNI ninkutak Hawa Chinanku, hinayatak Konadis, Helio Karnet ninkunata. Chai wang mireksechikunjako, diskapacidad nioh kaskankuta. Chai kunar oas haiki jauan, tarjeta ikita hosonkiña. Chai mi, konadis tarjeta ikiuan kuska, janin nioh kanja. Sinchi diskapacidad nioh yahtarunakunam, konadis peikajukuna, ischunchunka juk nioh waranja kutita, manajoljilabak Metropolitanupi Purinko. Chai mantapas ato kupi liamkak kunam, yachachikoiko na tachaski kutskanko. Aswan aling, servis yutanya kunang kupak, yahtarunakunam. Chai mi, aling leikajkan, yahtarunakuna, yanapashakanan kupak, uruwas kanko. Nioh hanchik, wilyakui gunatam hawa kutskankichik, uyari kutskankichik. Hinaptingha, tumpata, tumpacanta, sayay kusong. Chai mantakha musuh mantam kay piponi tupanakusong. Nioh hanchik, wilyakui guna, kutsiskam katsikaniko, musuh mantam, chai ya ikamuanku, Gustavo Rato, wauhinchik, paimimiskiyatañatakin tunantadata. Gustavo, otra vez por acá y nos alegra. No, el honor, el privilegio de estar aquí en el programa es mío, de estar con todos ustedes, con todo el Perú. Claro. Y lo mejor trayéndote primicias, novedades aquí al programa. Ciertamente. He venido acompañado de mi chuto querido. Eso es lo que estoy admirando. De esta ucunita maravillosa aquí, tempranito, desde muy temprano. Eso significa que la tunantada sigue estando en el centro de la música en estos tiempos. Y ahora es el centro del mundo. Así es. Estamos sonando a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, merece que hablemos un poquito sobre la tunantada, porque hace unos siete, ocho años escuchábamos tunantada, pero no a este nivel, no en esta extinción. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha fundamentado este proceso? Bueno, es un proceso constante, ¿no? Hay grandes agrupaciones que han dado ese auge a lo que está pasando ahora con la tunantada. Claro. Pero yo me uno a este privilegio de promocionar la elegancia de la tunantada por todos los dares. Y hemos estado en Bolivia, acabamos de estar en Bolivia, y allá acogen la tunantada enormemente. Es parte ya de su universo musical, ¿no es cierto? Sí, porque ahora ya están llevando artistas peruanos para... Me estoy yendo ahora a Potosí, estoy en Julio, estoy en Potosí, Bolivia, estoy en Sucre, y lugares que eran muy difíciles, ¿no? Para nuestra música llegar, más llegaban a La Paz, pero ahora estamos llegando a Sucre, Potosí, que son lugares muy bonitos. Claro. Que quieren nuestra tunantada, aman nuestra tunantada. Ciertamente. Posiblemente, posiblemente más adelante tengamos tunantadas creadas por músicos bolivianos también, ¿no? Porque lo que reflejaba eso en algunos años atrás era que nosotros nos gustaban muchísimo los caporalas, nosotros también lo teníamos como parte del universo musical peruano. Pero ahora, ahora, ya la tunantada se ha posicionado, no solamente en Bolivia, sino también en Ecuador ahora. Ciertamente. Y en Europa, que está causando furor. Y también vamos a Europa pronto. Sí. Y escuchar la música de la tunantada y al mismo tiempo el baile es emocionante. Bueno, por lo menos a mí me emociona. Preséntame a las dos, a los dos bailarines. Esto chuto, querido, directo desde Jauja. Y nuestra jauginita, ¿no? Que nos acompaña por todo, todo, todo el Perú y también próximamente en Bolivia. Vamos a tener un gran concierto también, el 31. Ya estamos preparándonos también por anticipado. El 31 de agosto vamos a estar en El Esencia, La Molina. Vamos a estar acompañados también de Raíces de Jauja. Y grandes, grandes, grandes artistas más. Así que va a ser el día del arriero de la tunantada de Gustavo Prato. Un aniversario. Perfecto. Entonces ha llegado el momento de cantar y de bailar. Así es. ¿Cómo se llama este tema? Preséntalo también. Esta canción se llama Cruel Cariño. Es una primicia que le atrae. ¿Y el cariño puede ser cruel también? También. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Conozco el sabor de tus besos y ese es mi verdadero dolor. Hoy me dices que todo tiene su final, que lo nuestro ha terminado. Me dices que no sentías los besos que yo te daba. Hoy me dices que todo tiene su final, que lo nuestro ha terminado. Me dices que no sentías los besos que yo te daba. Tenlo por seguro, que yo sí te he amado, que mi vida daba a cambio de tu cruel cariño. Tenlo por seguro, que yo sí te he amado. Tenlo por seguro, que mi vida daba a cambio de tu cruel cariño. Tengo por seguro, que yo sí te he amado. Conozco el sabor. Yo sí te he amado. Ahora llora lágrimas este corazón En silencio y en penumbra Las noches se acertan largas Recordando lo vivido Sigue tu camino Que yo haré lo mismo Pero nunca olvides Que fui yo quien más te ha querido Sigue tu camino Que yo haré lo mismo Pero nunca olvides Que fui yo quien más te ha querido La melancolía con su sombra Y era en mis latidos Me castiga el alma Que no se haga tarde el olvido Para alejarte de mis pensamientos La melancolía con su sombra Y era en mis latidos Me castiga el alma Que no se haga tarde el olvido Para alejarte de mis pensamientos La melancolía con su sombra Y era en mis latidos Y era en mis latidos Ciertamente los amores y desamores Son parte de nuestras vivencias Parte fundamental Y también motivo Para hacer este tipo de canciones Exacto En todo caso Seguramente que hay muchas personas Que tienen interés De saber más de la tunantada Y sobre tu trabajo también Vayamos Mencionando ¿Qué es lo que tienes En lo inmediato? Sí Tenemos ahora ya Una participación importante En junio El 15 estamos acá en Lima Luego estamos el 22 En Huancayo Nos preparamos también Para la fiesta de julio El 28 de julio Estoy en Magdalena Del Mar Vamos a tener un concierto también Y pronto, prontito También se viene El aniversario del arriero De la tunantada Gustavo Borrato En la esencia de La Molina Así que las entradas Están a la venta En Teletip ¿Cuándo va a ser Este evento? El 31 de agosto Estaremos acompañados también El primer invitado Raíces de Jauja Y vienen invitados Excelentes Ajá Entonces la cosa va a ser En grande Y los que vayan allá ¿Qué van a encontrar? Adelántanos algo No tienes que decirlo todo La tunantada de principio a fin Ajá Vamos a hacer un concierto Tunantero Acompañado del arriero También podrán tomarse Fotos también Vamos a hacer Un encuentro Muy, muy bonito Entre el arriero De la tunantada Y también Quienes participan De este lindo evento ¿Y por qué medios más Se te puede encontrar? Seguramente que muchos jóvenes Están entrando también A apreciar La cultura andina En general Y la música andina En particular Gracias a Dios ¿Cómo se te encuentra? Sí, este año Este año nos ha ido muy bien Estamos en el YouTube Con todas las canciones Todas las canciones Ya tienen su videoclip Videoclip completo Ya Cada una de las canciones Que es muy importante Ahora para todo artista Tener un videoclip Además Estamos en Instagram Estamos también en TikTok Que nos ha levantado muchísimo 36 millones Y YouTube Tiene ya 2 millones De reproducciones La canción sigue siendo tú La canción furor Así que nada Los invito siempre A que sigan Todas mis redes sociales Todas las noches También trato De estar muy conectado Con esa linda Hermosa A través de los lives Que hacemos a través Del Facebook Y del TikTok Es notable la forma Como estás consolidando Tu carrera musical Porque no siempre es fácil Hacerlo a nivel profesional Así es Muy difícil Pero Hay que intentarlo ¿Qué les dirías A los jóvenes músicos Que son muchos Y hay algunos jóvenes músicos Que están en contacto contigo Conversando un poco Sobre la tunantada Y otras formas musicales Qué lindo Es forjar En adelante Un trabajo Que puede durar Muchísimo más Como es en el caso De la tunantada Yo invito a Toda esa gente linda Que quiere integrarse A la tunantada Que lo hagan Porque es nuestra tierra Sentimos las vivencias Sentimos las emociones Y la tunantada es eso Es parte de mi vida Y aquellas personas Que quieran Hacer música De todo tipo de género Que lo hagan Pero que lo hagan Con pasión Que lo hagan Con esmero Con dedicación Y sobre todo Con amor Ciertamente Y es entusiasmante Por ejemplo Ver a los bailarines Emocionante Emocionante Porque ni siquiera Tienen que hacer Un despliegue grande Sino la elegancia Y la cadencia Del baile Que engancha Que engancha Toda esa tunantada Ciertamente Si no tuviera Dos pies izquierdos Intentaría aprenderlo Pero Pero Me contento Con apreciar Este arte Muchas gracias Gracias ¿Y qué es lo que tenemos Ahora Para presentarles A nuestro público Una canción De estreno También Se llama Noche de insomnio Es una canción Muy bonita Para todos ustedes Para todo el Perú Aquí En TV Perú Hina Tenga Yachta Masi Kuna Ñoja Ñoja Yakoja Ere pocos Hacuña Pajarinya Muscomanta Topanakuzon Kaisumaktakita Uyari Kuzon Kaisumaktita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!